Gracias compañeros, en estudio principal rápidamente nos hemos desplazado al sector del Campín que pertenece a San Manuel Cortés, donde nuevamente un cuerpo aparece sin vida en estas cañeras. Ya las autoridades de la Dirección Policial de Investigación ya están haciendo el reconocimiento del cadáver y el levantamiento del mismo por ley. Vean ustedes lo que sigue ocurriendo en las cañeras que siguen recibiendo este tipo de cuerpos y aparentemente, según lo que han indicado las autoridades de la Dirección Policial de Investigación es que presentaba un disparo en su cabeza. De momento se desconoce el nombre de la persona porque a la hora del levantamiento no se le encontraron documentos personales en su bolsillo. El joven aparentemente podría auxiliar entre una edad de 30 a 35 años de edad. Este cuerpo pues será ya trasladado a las instalaciones de medicina forense de San Pedro Sula donde le harán la autopsia correspondiente para luego comprobar si tenía más impactos de bala. El joven andaba vestido con una camisa color roja y un pantalón moteado. De momento pues se desconoce la razón o el motivo por la cual le quitaron la vida a esta persona exactamente aquí en las cañeras en la calle principal del lugar conocido como Campín que pertenece a San Manuel Cortés y que también queda entre San Manuel y La Lima. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía. Retornamos a Estudios Principales.